vamos a cortar la flor de isote tenemos una aquí y la otra ya y otra que va a salir más hasta allá arriba aquí está george de la selva en george de la selva que está quitando las las palmitas secas a hormigas está vivo está vivo no quiere morir ahí va por el machete george de la selva no está comiendo las hormigas y él le dijo su papá del otro lado pero no hizo caso ahí viene jorge jorge está viendo la maniobra yo aquí estoy ya en la ya la sola flora ya se cayó un pétalo aquí está lazada ya tú mala la sembramos allá abajo la sembramos allá abajo porque aquí se quita la flor y tiene doble allá tiene otra pero ahí no le ha salido flor entonces lo que vamos a hacer es bueno lo que va a hacer él es cortarla y la vamos a volver a sembrar así tenemos ahí abajo ya de las flores que hemos cortado se vuelven a resembrar pues yo ya la tengo lazada no se me va a mi toro miren ya está buena dice mi mamá que los capullitos son lo más sabroso vamos a caer ahí a ver vamos a ver cómo cae la flor a los pétalos los pétalos confeti de flor de pisote ahí viene ahí viene y nadie la detiene aquí en la lámina y la jalamos y ya después ya la ahí viene ahí viene ahí viene dale otro no si está vivo está vivo está dura la rama dale dale ahí viene ahí viene ahí viene ya quedó ahí quedó ahí quedó ahí quedó aquí pero quedó abajo george aquí estamos aquí estamos viene la ayudanta extra balazar 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 al azar pues parece que tengo una vaca aquí un becerrito dale dale no pierdas el tino no mira esto si este es bueno lanzando antes ha de haber sido vaquero en mi otra vida era vaquero sí mi granjero oílo oílo cómo dime vaquero jajaja dale dale no pierdas el tino a a ahí me quedo ahí me quedo mal dale dale mal mal no puedo más me voy a ver no puedo más no está cayendo el piso Ay, perdón Tuve que soltar el celular Ay, cómo no Me está ganando Me está ganando Me ganó la rama Ajúa, ahí quedó Ahí quedó la flor Dale Y ahí está la flor Enséñala, George Eso es Toño Bueno, pues al rato la despicamos La despetalamos Me quiere, no me quiere Hasta luego Besitos